¡Por favor! ¡Pero no deja el cambiador! Pues es que no me deja, no me deja este... ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Tío! ¡Puto pensaba esto también, tío! ¡A igual, da igual! ¡Todo el rato, tío! ¡A igual, tranquis, coño! ¡Puto retrasado este, tío! ¿Quién, yo? No puedo esperar. No, el puto chorco es este de mierda, tío. Es que yo le he dado, tío, pero no me dejaba. ¡Aceptarlo! No puedo esperar, tío. El puto gafota. Vamos a ganar este mapa, lo sabéis, ¿no? No pasa nada, tío. Vamos a ganar, sí. Este mapa, o sea, es otro mundo, chavales. Es otro mundo, es otro mundo. Tío, yo no estoy diciendo... Escuchadme una cosa, escuchadme una cosa. No estoy diciendo que si le matamos, que si tal. Yo no tengo ninguna duda en que les hemos matado todo el rato. O sea, hemos matado el 90% de las rondas, en B. Pero yo lo que digo es concentrarse, tío. Hay que concentrarse y estar al templo de todo, tío. Atentos, tenemos que estar de todo, chavales. Y de los compañeros, y fijarse, y rotar, y ser rápidos, tío. Como sabéis, tío. Exod, Legend, os lo juro. Como coño sabéis, tío. Que jugáis así, tío. Sabéis jugar. Si conseguimos eso, tío. Toti está ahora inmenso, tío. Ya está. Con eso, tío, ya ganamos. Estábamos antes en el otro mapa, tío. Contra el Best of Three de semifinales en Panaetes. Ahora ya no, tío. Ahora falta eso. Concentrarse, tío. Segundo mapa. Tranquilos que esto se gana. No pasa nada. ¿Y cuál es el último? Chavales. Chavales. Venimos de ganar a Favik con el Bravo. Si llegamos al último que ganamos. A los otros le hemos ganado, tío. Motivaros. Que esto es nuestro, tío. Sí, que sí, que es nuestro, tío. Hemos jugado un poquito mal en impacto. Pero esto es otro mundo, tío. Es otro mapa. Otro mapa es otro mundo, tío. Que ya está. No pasa nada. Vamos a ganar. Vamos a comenzar bien. Desde el principio. Vamos a empezar a sacar un puñado de rondas, tío. Son unos random. Ya está, tío. Y ganamos. Es el último mapa. Ya llega la final, ¿sí? ¿Qué? Son unos random, tío. Son malísimas, joven, tío. Y nosotros... No hay nadie individual. Hay que hacer esto, que sí. Que no, tío. Generalmente, eso no lo dudes. Eso ni de coña. Pero falta eso, tío. Ganar acción, tío. Vamos a concentrar. Que vamos a ganar este puto. A pensar, tío. Que me cago. Pensamos en todo lo que hacemos. Ya está, venga. Nada, que sí. Que el Exxod y el Legend. Que todos, que todos. Que vamos. Vamos. Vamos a ganar esto. Vamos a ganar esto ahora mismo. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Vamos a ganar un 7-0 como una casa grande. 7-0 como un Legend, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. No me voy a meter. No me voy a meter. No me voy a meter. Que me van a tumbar si me meto. Yo ya te digo. Voy a ver. Voy a dar lancer. Se mete el muy rojo. Se mete el muy rojo el Chorcos. Se mete el otro muy rojo. Se mete el otro muy rojo. Se mete el Chorcos a tu tiro. Se mete un oso. Se mete un rojo. Estoy en close. Estoy en close. Jilin. Calma, calma. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Este, este, este. Este, este. Están tirando. ¡Muéve! ¡Me ha caído! El que te va a Kugar. Mátalo, mátalo. Va rojísimo. Rojísimo Kugar. ¿Va caer? Mátalo, mátalo. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Kugar, Kugar. Kugar, te va uno. Kugar, te va uno. 2, 2, 2, 2. Tó aquí, tó aquí. Va a ganar un punto ya. ¡Cuatro, cuatro, cuatro! Me voy, Legend. Me voy. No, tomas todos, todos. Cuatro aquí, su oro. Su oro. Bata, duro. León, león, león. León, león. Vamos, vamos. Vamos, león. Vamos. Su oro, no. Te va, te va. Muy rojo. Está muerto. Muy rojo, Tati. Te voy a ayudar, Legend. Te estoy dando, te estoy dando ese hombre. Te estoy dando, te estoy dando. Aquí viene. Tengo un suaro, que vale. Tengo un suaro, que vale. Bueno, bueno. Es que tengo que meter a mano. Tío, quitan los suaro, quitan los suaro. Al B, ir al B, ir al B. Vale, jugar. No, no, B. Jugar, B. Joder, sí, joder, sí, joder. Vamos, ir rojo, vamos, ir rojo. Ay, macho. Tío, ahí, un tío en el B. Ya, hermano. Vamos, rojo, vamos, rojo, vamos, rojo. El Cantwell. Bueno, Joder. Bueno. Tengo otro, tengo otro. ¡Bien, buena! Tengo otro, tengo otro. Le Yen la ha hecho. Le Yen la ha hecho. Yo golpe, señores, yo golpe. Yo golpe. Sí, sí, sí. Otro, otro, le Yen, otro. Bueno, Joder. Jalen, 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 conmigo, Jalen, conmigo. Dos cap. Tenyen conmigo. Exx, 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 medio, exx, medio. No, no, yo estoy estatuando. No, no, van a B, van a B, van a B. van a B mucho, van a B mucho. No, 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 no. Ven a B, ven a B. ¡Una aquí! ¡Yulen! ¡Yulen rojésimo! ¡Yulen! ¡Yulen rojésimo! ¡Vamos a la esposa! ¡Va a caer! ¡Vámonos jugar! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Muerto! ¡Viene otro! ¡Aaah! ¡Dios! Hay un usuario, hay un usuario Oye, la B, ¿cómo han sacado? ¡Vamos! ¡No habéis hecho nada, cabrón! ¡Claro! ¡Hay uno Nachi! ¡Hay uno Nachi! ¡Tenemos sehatua eh! ¡Tú! ¡Uno en medio! ¡Há una en medio, tío! ¡Venga, avanza uno! ¡Argastrej! ¡Eha, avanza uno! ¡Venga, dale! ¡Eh, huelpen! ¡No! ¡Mato a un Río! ¡Va a ganar otro aro! 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 ¡Lo tenéis, lo tenéis! ¡Tenéis que coger el suyo y ya! ¡Yo rompo el B! ¡Yo rompo el B! ¡Julen, tuyo! ¡Julen! ¡Cuidado por las manos! ¡Venga, por esta! ¡Por esta! ¡Por esta! ¡Por esta! ¡Vete, Julen! ¡Vete! ¡No podemos ir! ¡Venga, ahí va aquí! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar el suyo y ya! ¡Señor al B! ¡Cajón B, Cajón B! ¡Yo! ¡Es que me tenéis! ¡Coger nuestro aro legend! ¡Coger nuestro aro legend! ¡Tenéis que hablar, eso tío! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Pero hay que capturar! ¡Vamos! ¡Cistamos los caps! ¡No! ¡No los tenemos! ¡No es! ¡Vete con Juren ya! ¡Vete con Juren ya! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Tienen hermoso! Podemos romper, ¿eh? Podemos romper con un humo ¡Con un humo romper, sexo! ¡Nosotros! ¡No! ¡Otro más! Estaba hecha, tío Chavales, no podemos cagar nada así Pero, pero vamos a ver, vamos a ver Esto, esto, esto es así criminal Esto es así, tal cual os lo voy a decir, ¿vale? Estamos en Legend y yo en P Tenemos, tenemos tres, vale, decid rotar Me parece estupendo, rotamos a su aro Entonces en Legend y yo salimos vivos a nuestro aro Y vosotros tres cogéis su aro No lo habéis cogido, tío Pero que tres, si éramos yo y el Toti Ah, entonces ¿Eso qué estaba haciendo? ¿Eso qué es eso? ¿Eso es a lo que me dio? No, no, yo estaba, yo, yo estaba con Legend Yo estaba en su aro, creo, y he salido vivo Y estaba en estatua después Ah, no, odiate eso, ni de broma Vete a estatua, si está para nosotros Vale, venga, Franco Eh... uno, 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 uno Se va a meter, eh Se mete el churcos Se mete el mío, se mete el mío, se mete el mío, se mete el mío Se mete, se mete el mío, chabones, chabones, chabones Estaba muerto, estaba todo rojo, tío Oh, que bien Ay, mi Exo Ya está, ya está, ya está Vale, vale, buena, buena, buena Tenemos el Franco, y tenemos el Franco, el B Cuida de medir el mapa Vale, tengo, tengo uno en paralela Tengo uno en paralela, se va por Close Se va a ir por Close Estoy contigo, Toti Súbete arriba Está en estatua Lo tengo en estatua, lo tengo en estatua Métete, 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 Julen Me quedo lleno en el medio, métete Métete tal vez, yo me quedo en el medio Dos en H, dos en H, dos en H No, aquí no estamos haciendo nada, así Ya, ya, que me voy Estoy muy bien Toti, 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 ¿estás bien? Vale, vale, estoy, estoy Vale, vale, estoy Os estoy ayudando, el Chorcos, el Chorcos El Chorcos, el Chorcos El Chorcos, el Chorcos Ahí viene, eh Va a caer el Darkrag, Darkrag Chorcos aquí Oye Se ha quedado noob, eh Derribao No, tío, oye, deja de ponerte De trap mío ahí Rota, rota, rota Vete, vete, vete Ya, ya, ya Vamo, vamo, vamo No, vamo, vamo, vamo Ven conmigo, ley Es que caro, tío ¿Cómo te vas a ir por ahí al B, tío? Pero rota, rota conmigo, eh Me voy Me ha tomado un cacho, tiracorma, ¿no? Qué buena, tío Ay, madre No, caigo, caigo, caigo Ay Oye Buena Legend, Legend habla, tío Es que no... No, mierda Yo no, yo no oigo hablar a la gente Ya, ya no te oigo hablar, tío Yo es que no, no, así no puedo No te maten con el molestar, tío Chavales, una mano, chavales, una mano Su punto, su punto ya, su punto ya Su punto ya, su punto ya, iros de ahí, su punto, vamo Vamo, 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 vamo Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Están muertos El B ya, el B ya, el B ya, el B ya Están hemos subado El B ya, vamos, 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 Legend, vamos Uno de nuestro Aro, Julien, uno de nuestro Aro No de nuestro Aro Que chavales Oh, Julien, no, no, vente, vente ya Vente ya, vente ya P다ños Van a ver por medio, van a ver por Aro Vale, dos aquí Dos csV, machines Dos csV, dos csv Toty, toky bajean, todo No, gång conservatives,gae, Dakota Un ahlo mi perro ya Enemigos Estamos defendiendo, yo, 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 yo Toty, más detrás Toty, detrás, different Tiene otro por open Bueno, Doty Vea' que va' el harodo' No builto rojo' Con cae' 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 cae Ho methi' Open, open, open Voy, voy, voy Ya, pero que yo Tiene dos el Totti, tiene dos el Totti No sé que no es por tener nada ni el Blas Joder, el Totti está inmenso, tío Qué buena el Totti Me los estoy haciendo a todos, te lo juro, chavales Vamos, ganamos, tío Oye, juro, por Dios La única forma que nos matan en medio Es si nos vienen en 5, tío O sea, lo de principio de ronda es muy exagerado, tío De repente De repente, de tener dos, tenemos el cuario 4, verás No, no, pero dos hechos, tío O sea, dos hechos, pero dos que están muertos Sí, 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 sí Dos hechos muertos No pegan media Que sí, que yo he metido Yo he entrado por estatuas Escúchame No sé, tío, tenéis que venir a la ayuda máximo, tío Desde que yo he bajado por estatuas Decía que se metía, que se metía, que se metía Vale, vale, vale Escúchame, segundo Jaros Segundo Jaros, segundo Jaros, chavales, ¿no? No, no Si me vienen dos, no voy a bajar a estatuas, ¿eh? Si me vienen dos, no voy a bajar a estatuas Puse el poder low-open Me voy a meter, me voy a meter directamente Me metelos open No, no bajes Vamos Y si te van dos Me voy a meter a low-open, eh Yulen, nos quedamos al frente Avisadme si se meten a low-open ellos, chavales No, no, te va uno, Toti, te va uno, te va uno Dos, dos, mete Va cae, 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 cae Va cae, 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 cae La fra cae, eh No, 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 no Me he tomado, Maybro Toti se mete, Toti se mete, va cae Va cae, Toti va cae, Toti va cae Venga, tres muertos Listeando, Listeando mucho, bro Te lo juro Listeando, Listeando mucho, Lanzer, bro Toti ya tenemos mucho Toti, suyo, tumado, tumado Toti, tengo mucho Miro Toti, tengo mucho Miro Capturar nuestro Miro, Toti, ahora Va Le voy a dar al Kenny No le he dado, tío, me cago con toda la puta, tío Bien Bien Porqué no capturó a su Miro Le hemos chavo, le hemos chavo Vamos a capturar, le hemos chavo Vamos a capturar, le hemos Miro Ahí lo mapa, ahí lo mapa, ahí lo mapa, le estoy dando Cúbar, te van, Cúbar, te van Me vienen mucho, eh, me vienen al B, me vienen al B Coger mi aro, coger mi aro, Cúbar, me viene 1 Este, este, este No me va a caer ese puesto, se puesto, se puesto Toti, dale Venga, vale, 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 vale Bajan 2 en B, para bajar la E Jugar, te sigo, pero... Tranqui, tranqui Toti, me llevo para el Dos en B, dos en B Vámonos, vámonos, vámonos. Vale híros, híros, híros. ¡Toti, toti! Quedaos dando lancer. Quedaos dando lancer. Va caer, va caer, va caer el bastrack. Me viene todos medio. No, yo palmo, yo palmo. Han venido todos, han venido todos. Que bien jugar. ¡Hasta una, hasta una! No, 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 estaba bien muy rojo ya tío. ¡Hay quien quita el Exxon! ¡Hay quien quita el Exxon! no a todos esto es de buenas horas la historia del equipo tío en equipo juntitos como 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 la polla o ni a los huevos tío moco si se hizo ahí en este tío se llevaba por debajo de la vallana si no hay su tío pero vamos en medio tienen medio tienen que hacer cosas raras tío como yo me voy a tirar un humo que perfecto vamos a meter el bata no se mete se mete bueno caigo caigo eso es caigo caigo el otro Vale, vale, vale El otro Uno conmigo Me echo uno Me echo uno Vete Toti El Franco Toti El Franco Toti Igual, igual Igual, igual Lo he hecho bien, lo he hecho bien Toti tiene que ir al push Toti, si, si Ahora estoy contigo Dos en B, dos en B, bajo Vete, vete, vete Al suelo Chavales, tengo tres Toti, voy con ti No puedo salir vivo, no puedo salir vivo Es que anda mucho Toti Vete Toti, vete uno, vete uno Vete Toti Vete Toti Va uno por float Claro Toti Me vienen a mi aro, eh Ah, estoy escuchando Saco ya, saco ya Vale, en cuanto salga Toti He salido, he salido Vale, no Cubrí en medio, exos medio, exos medio y legend No, 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 no Pillar en lao, pillar en lao los dos Y uno de vosotros sopa en medio El Pugar y yo, y el Toti vamos a caer Te voy a caer Se cae, se cae, se cae Va uno, va uno por medio Va uno por medio de nuestros ara´s No, por dentro Por dentro No, me han ridingo, me han ridingo, me han him Просто Jugando de defecto o particular Va uno por medio de nuestros arapedidos Se cae, va uno por medio de nuestros arau No, me han piedido, me han bloqueo, me dan cao Tengo su aro que son los enemigos Tres muertos, tres muertos Está en el mío Exxot, calma, Exxot salgo de base No hay que morir, no hay que morir Bien Exxot, muy bien Exxot Voy por medio Su aro, su aro No, el pez Que te dejeis No, chaval, que me es para ese tío Cuidado Eh, jugar, jugar, jugar Vamos a la linea recta tío Legend cae, Legend cae, Legend cae, Legend cae, Legend cae, Legend cae Estoy Leyden Vete, vete ¡Ay no! Se cuelan a B, se cuelan a B Hay dos en B, dos en B, uno nos cogea nuestro lado, uno nos cogea nuestro lado por B Hay dos, hay dos, hay dos Que buena, que buena ¡Que buena fraz tío! Muy bien Leyden ¡Muy bien Leyden! Muy bien Leyden ¡Muy bien Leyden! Chavales, nuestro Aro чavales, nuestro Aro Hay que coje, le B Nuestro Aro Cogemos El aro, el aro, el aro, el aro Voy con el, voy con el hermano Coge el aro, coge el aro X Yi ¡Coge el aro, Yuling! ¡Catura a Yuling! ¡Catura a Yuling! ¡Ah, vale! Que no estoy ca... ¿Qué cojones? ¡Claro, Carlón! ¡Vale, vale, vale! ¡Sorry, sorry! ¡Vale, me dan creo! ¡Capando uno! Pensaba que no elegí esa, se lo elegí esa. ¿Otro? ¡Tengo por medio, 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 medio! ¡Medio, medio, medio! ¡Es que llegan! ¡Ya! 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 ¡Catura al B! ¡Catura al B! ¡Catura al B! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Ago, ago, ago! ¡Ago, ago! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tío, escuchadme una cosa, tío! ¡Tío, escuchadme una cosa! Sí, sí, has aguantado muy bien. Pero cuando llega el momento de salir vivo, salme, bolero. ¡Salme, bolero! ¡Que no te cueste, tío! ¡Que no te cueste, tío! ¡Que no te cueste, tío! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Sabe lo que ha pasado, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! Nos hemos reanimado, pero luego nos ha hecho a los dos. ¡O sea, la tenemos hecha! ¡Nos ha hecho un 1 para 2! ¡Que no te temo ni los dos! ¡Ana, ya, ya! ¡Yo he muerto! ¡Yo he muerto ahí! ¡No te trece de nada! ¡Lo que sea, lo que sea! ¡Está de puta madre! ¡Está de puta madre! ¡Está de puta madre! ¡Está de puta madre! ¡Qué mierda, cae! ¡Echo, hecho, hecho! ¡Echo, hecho! ¡Echo, hecho! ¡El mío se lleva a la frag! ¡El mío se lleva a la frag! ¡El mío se lleva a la frag! ¡Godi, boy Exo, te estoy llegando ya! ¡Tengo dos, en H! ¡Aca, aca, aca! ¡Qué es nuestro aro, qué es nuestro aro! ¡Capturo Niero! ¡Capturo Niero! ¡Capturo Niero! ¡Capturo Niero! ¡Capturo Niero! ¡Ven, ven, ven! ¡Legend, leyend, leyend! ¡Entrande cag revolución! ¡Está hecho, está hecho! Llega, eh Bien Vale, bien, bien, bien Guay, ¿ha visto eso? ¿Qué reacción le he pegado al meterme? Madre mía, sí, sí En medio nos van a comer la polla Esta gente, tío Que no nos matan, tío Vamos, tío Claro que sí, tío Claro que sí, que sois la polla, tío Vamos, tío Oye, no sé ¿Sabes? 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 De que he matado más Cuatro, baja ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Yo hipermotivado y no estoy haciendo nada Porque yo te estoy ayudando mucho En plan, le metes un tiraco a uno, yo doy láncer o le voy a jugar Está hipermotivado y diciendo Ninguno, ninguno, ninguno Ah, sí, sí, tengo uno Va, ¿qué tal? Me meto, me meto Dale, láncer Lo tengo rojísimo yo Qué buena Qué buena Voy a su aros, voy a su aros, voy a su aros Y uno no su aros Qué buena Tenga en el fruto, amo Nuestro arito, nuestro arito, nuestro arito Nuestro arito, chavales No, 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 yo tengo frag, yo tengo frag Vale, ganamos, ganamos, ganamos Nada, 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 inmerso Nada, nada, fuera, 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 fuera Vale, bien, fuera, fuera Buena, Yulen Chavales Vamos, coges, chavales En el B estamos inmerso Si, si, si Si, el dart frag ese no es dañino que hacer Tú no puedo dematarle a alguien en el open Le llevo un DM Ah, pero no hay que confiarse, tío Segundo Saron, segundo Saron Sí, 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 sí Bajo yo Bajo yo, eh Vamos, señores No Eh, sí, bájate Segundo que está upy ¡Meto a Kugart! ¡Mete, Julen! ¡Mete, tío, izquierda! ¡Que sepas que no me han visto! ¡Vamos con vosotros! ¡Vale, Julen! ¡Va, mata, mata! ¡Sorri, sol! ¡No lo he visto, tío! ¡No lo he visto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El de Exo pa' caer! ¡Vale, ayúdale, 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 tu, Kugart! ¡No, el de Exo pa' caer! ¡No, yo morí de un tiro, tío! ¡Kugart con uno! ¡Kugart con uno! ¡Tiene la mano, Kugart con una mano! ¡No puede morir! ¡Estaba ya ahí saliendo vivo! ¡Que buena, Lio, Lio! ¡Aquí está, Lio! ¡Va! 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 Que bien, que bien, que bien Jugar a nuestro aro, jugar a nuestro aro, me quedo yo por el... Me quedo yo por el... Hay por... Por open, Exxod Oye, 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 oye Vamos, vamos Exxod, que coño hay Nooo Vamos, vamos, vamos Hemos dicho a su aro Exxod, tío, que te tienes que girar hacia nuestro aro, tío ¿Quién? Yo, yo sigo en E, yo sigo en E, señor Van todos, van todos, van todos Roto por medio, roto por medio Hay cuatro, hay cuatro, hay cuatro, revive No, no, vuelvo, vuelvo, vuelvo Nada, yo muero, tío Joder, están cuatro, chavales Es por detrás a nuestro punto, aquí estás entretenido, tío ¿Cómo estabas? Déjale, déjale, déjale Eso es, eso es Vamos, vamos Nene, otro ahí, otro ahí Va a caer, va a caer, va a caer Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Nuestro, nuestro Dos bajas, dos bajas Van a reanimarlo, eh, van a reanimarlo No, no, una polla Hay uno medio, hay uno medio, hay uno medio corriendo a otro Va a caer, va a caer Kenny Ay, que te me pones en medio, Exxod Joder, chaval Pero, ahí, ahí, a quién le disparas, tío A quién le disparas No, no están sacando un poco, tío Ya, sí, he ido, he ido a ayudar Póretela ahí, tío Póretela ahí, tío Póretela ahí, tío Buena, Julen Voy, Julen, voy, Julen, voy, Julen No aguanto más No, dejad ya de ir Voy por open, voy por open ¿Qué habéis hecho, tío? Era un buena, tío, tío Ha ido bajas, eh Métete, tío, métete Ya está, ya está, ya está Vamos, vamos, vamos No, he muerto, he muerto, he muerto Hay uno aquí Ya, vale, hácello ya Hácello ya He dicho que subía uno Triple, triple, triple Oh, le doy, le doy, le doy, le doy El sword Hay que ir Hay que ir No, he caído, he caído yo, señores Que buena, que buena Está aquí Corto, corto, corto No, tío, va Yo caigo también Roto He roto He roto, hay que meteros Hay que meteros Tengo uno de... No pasa nada pasa La sexta, la sexta la quiero La quiero ahora mismo, ¿vale? Sí, la sacamos ya, la sacamos ya O sea, la quiero ahora mismo, tío Si es cierto, si es cierto Si es cierto lo que se ha empezado, Exod Ha sido ahí solo por el mapa, sin pensar, tío Piensa, tío, estábamos avanzando a nuestro aro, tío Ahí, Exod, mira, escúchame No sé quién había conmigo, tío Yo, 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 yo Casi caía, el Exod, y el Exod se ha concentrado En no sé quién, tío, de por ahí Pero bueno, da igual, ¿qué pongo? Algo en medio, ¿no? Un fuego, un fuego, un fuego Aquí no lo hacemos todo el rato, tío No es normal Vas tú, vas tú, vas tú, sexta, sexta, chavales Hay que sacarla Legend, al tuyo, lo voy a fundir Eh, sí, voy, yo voy Sí, sí, fundelo, 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 bro Hacelo con dos Yo me he metido antes a saco y me he llevado uno de ellos Me voy a tirar humo Vamos rojo, vamos rojo, vamos rojo Voy contigo, voy contigo, voy contigo, Legend Vale, se me ha ido el tiraco Legend, estoy contigo, Legend, estoy contigo Hecho, 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 hecho Ayúdenme, vamos a caer, ayúdenes al cubar Hay, el cubar tiene uno hecho Hay uno arriba, hay uno arriba, Legend Legend, Legend, hay uno arriba Nos va a coger por detrás, ábrete Ábrete, ábrete Hay dos, hay dos Yo caigo, yo caigo Llego, eh, Yuren, llego Vamos a ver, Yuren Yuren está muerto, eh Eso, tío Ya, ya, pero No, lo han hecho Tenemos suar, tenemos suar Estábamos ahí arrinconados Estábamos ahí arrinconados Voy a venir por open, voy a hacer ninja QGAR, 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 QGAR tiene tres Tienes dos, tres, 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 cuatro Vente, vente, vente con mi gai No me salen los tiros, tío Eh, la rampa, la rampa, Exod Nice No hay ninguno aquí No hay ninguno aquí Chavales Tienes que tener atrás Atrás, atrás, atrás No, no he cortado Va, me ha dado uno por close Hay tres en él Hay tres en él, hay tres en él Van a nostraros, van a nostraros Preparaos Oye, me van a nostraros Señores, me está amuseando Tiro otra base, señores He caído, caído la base Los dos, los dos Ayuda, ayuda Ahí estamos Hecho Jodees Buenas señales No, no, no O sea, tenía dos Me han sacado Hay dos en nuestro aro Sí, sí, sí Ay, quírale Ay, quírale Cómo me ha pillado, hermano Cómo me ha pillado, te lo juro Sí, sí, nos tenemos toda la suerte Hay fuego en medio Estamos aguantando su aro, eh Hay fuego, tío Yulen avanzamos Vamos, 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 vamos Vamos, ahí que avanzar No, 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 no te cuidado Mírame, 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 mírame Vete, pillado, pillado, pillado Tengole, tengole ¡¡Tenid de su arro! ¡¡Muy bien, no me matas! ¡¡¡Vamos, si le han preguntado, ¿sabes, nenas?! ¡Va a caer, tú, aro! ¡¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos otra vez, hermano! ¡Llegale, llegale, estoy llene, estoy llene! ¡Echo, echo, echo! ¡Tenemos su arro, señores! ¡Capturan, capturan! ¡Meteros en el arro! ¡Meteros en el arro! ¡Meteros en el arro! ¡Meteros en el arro! ¡Meteros en el arroguí! ¡Ganamos cuando os caos! ¡Ganamos cuando os caos! ¡Ganamos cuando os caos! No un poco Un poco Ganamos con dos copos Vaya lancer Vaya lancer llevo hermano Vamos Vamos toti Vaya puta lancer Bueno hostia Madre mia esto lo ganamos Lo juro Es que andando tío No puedo matarlos, coño Nada, Cougar, ahí me han dado por la vida, eh Ya, ya, buah Bien hecho, hermano Ha venido un poco tarde, de todas formas, tío Te ibas a ir hacia la paralela, te lo he tenido que decir, tío Ahí el E había que romperlo, sí o sí, tío Tenías que haber venido conmigo, ¿sabes? Pero bueno, que está bien, tío, me has salvado y todo el culo, tío Eso es, eso es, tío Bajo, bajo No, tenemos el malo Séptima ronda, séptima ronda Se saca absolutamente ya Sí, Toti, Toti, baja, baja Te haces a la estatua, tío, como me lo he hecho yo, te lo juro, hermano No, tranque, 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 tranque No lo voy a tirar, guay No lo haces No tienes humo, bro Me cae Julen, me ha puttido, me ha puttido, me ha puttido el culo Me cae Julen Me va a caer, Cougar Que lo sepas, está aquí Va a caer Es que va a 66, 66 Tengo por close, vivo por close, vivo por close Ese va a 66, tío Vale, vale Julen, espera, Julen, espera Va a caer, Toti Va a caer otra vez, espérate, espérate Ahora Claro Llego, 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 llego Nooo Vale, no les doy fuego, no les dais fuego No lo he matado, mentira, 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 mentira Medio mapa, derecha tuya, derecha Te lo he tirado, me dio el mapa, además de los ejes Vamos, Legend Mi, no, si, le das Legend, Legend Tengo Legend No, uno, no, 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 no Legend salta uno, como mínimo Legend, le doy, Legend, le doy Projesimo, projesimo Que bien, hay uno en E, hay uno en E Ese es tuyo Tengo uno en E Tengo uno en E Tengo uno en E, tengo uno en E Echó el mío, echó el mío Echó el mío No vale, vení No vale, vení Dale, dale, dos K Yo le en el medio, yo le en el medio No, 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 que voy a coger un munición Tranqui, tranqui, tranqui Vienen E, Cuba Vale, pero no te dan a la frente Una aquí, una, una aquí Vale, bueno Juren, vete, Juren, vete Juren, está parado, Juren, está parado Juren, está parado, Juren, está parado Juren, está parado Se ha caído algo, eh Juren, está parado, Juren, está parado Tenemos dos hechos, dos hechos Dos hechos, dos hechos, chico, tres Vamos a suar, uno vivo, uno vivo en su H No tengo balas de Nasser No tengo balas de Nasser En su H, el último, en su H, el último No tengo balas de Nasser Toma Un muerto muerto Vamos Bien Vamos, joder Vamos, hostia Soy Dios, hostia Estoy motivada, llevo encima, joder Buenas, chavales Voy a enviarles un mensaje, tío Ufff 7-2, esa es, tío Somos los reyes de Europa ¿Verdad? Obrigado